Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Si eres argentino o fan del Kun Agüero, pues entonces retírate de este video, no es para ti, no es para vos Así desde ya lo vengo diciendo, aquí voy a hablar, no mierda porque voy a decir la verdad, verdad es que bueno El Kun Agüero en la celebración le dijo a Camavinga Carepinga, eso lo puedo aceptar yo de un fanboy, de un aficionado Pero de un ex futbolista, de una persona de ese nivel que haga esto, me parece algo de mediocre, algo de alguien miserable Y la verdad con estos últimos videos que hemos visto del Kun Agüero, me parece que esta es su verdadera personalidad Que es un ser mediocre, que es de aquellas personas que tira la piedra y esconde la mano Que le gusta meterse con todo el mundo pero que nadie se meta con él Que quiera obligar a los demás que piensen igual que lo que pasó con DJ Mario Que es como que tienen que ir a Argentina porque a él le da la gana porque tal, no Porque la persona le va a la selección o al equipo que le dé la gana Tiene que respetar Entonces se hace la víctima, de hecho eso pasa con muchos argentinos La selección argentina es una de las que más bullying hace, de las que más falta el respeto Y nadie les puede decir nada Y cuando se los hacen a ellos, pues entonces ahí si se tiran de víctima Controlando, que los jugadores holandeses nos provocaron Si Messi estaba picado, si Messi le dijo al delantero que miras vos andas para allá Es porque ese delantero le marcó doblete y les empató el partido Y los hizo llegar a la pena máxima Nada más por eso, no nos hagamos aquí los tontos Entonces un ser que ni jugó la final, que estaba desde las gradas Insultar a un jugador que entró de cambio y por ahí no le pasó a nadie Después que entró Camavinga Camavinga hizo tremendos partidazos Hasta se la quitó un par de veces a Lionel Messi Es un ser mediocre Me-dio-cre Y como lo pongo en pantalla Lo irónico de todo es que si este señor hubiese seguido jugando Si este señor no se hubiese retirado Julián Álvarez Julián Álvarez no hubiese sido la figura que es en este mundial ¿Por qué? Porque hubiese ido al mundial con Agüero Y probablemente Julián Álvarez hubiese sido la tercera opción de Escalones La titularidad estaría entre el Kun Agüero Y Lautaro Y Julián Álvarez Le hubiese tocado un parecido Como le pasó a Dybala Algo así Entonces claro, él dice claro Que tal vez gracias a Dios que yo me retiré Y que por eso Argentina salió campeón Porque con un 9 mediocre Como él Argentina jamás hubiese sido campeón Es que no lo fue No lo fue Yo creo que lo único que le aportó el Kun Agüero La selección argentina fue en los Olímpicos Más nada Un 9 argentino mediocre para su selección Celebrando la Copa del Mundial Con la que no tuvo nada que ver Y burlándose de un jugador que sí la jugó Que sí hizo un buen partido Y que hizo todo lo que estaba a su alcance para ganar Entonces ¿Quién es el mediocre? ¿Quién es el cara de pinga? Camavinga O el Kun Agüero El Karamondá El cabeza de huevo Como le decimos aquí ¿Qué es el Kun Agüero? Un imbécil Un mediocre Un parásito Eso es lo que es el Kun Agüero ¿Quién es el Kun Agüero?